Bueno, pues fíjate que es algo bastante alarmante, ya nos dimos a la, bueno, me di a la tarea de pedirle a la síndico una reunión con todo lo que son las autoridades, este, que se encargan de ver todos los problemas de seguridad aquí en lo que es nuestro municipio, en espera de su pronta respuesta para que así podamos empezar a ver de qué manera vamos a trabajar y colaborar con esas autoridades, independientemente de esto, la próxima semana tengo una reunión con el rector del Sotavento para pedirle el apoyo con, para pedirle el apoyo de firmar un convenio y así poder trabajar con psicólogos, con personas que nos puedan apoyar, también con el rector de la UBI vamos a tratar de hacer un acercamiento y nos puedan apoyar con abogados y entrar en las colonias con pláticas, es muy importante, tenemos cifras de lo que es el municipio de Coatzacoalcos bastante alarmantes, donde Villallende, que es el lugar de donde yo vengo, representa el número uno en violencia familiar. Bueno, es la colonia Francisco Villa, es Mundo Nuevo y Villallende son los tres más, este, más alarmantes, ¿no? Nada más en Villallende son cerca de 94 casos, en la Francisco Villa 50, este, más de 50 y en Mundo Nuevo 60 aproximadamente. Sí, pues es algo bastante, este, alarmante, ¿no?, que es violencia familiar de manera, este, generalizada y, pues tenemos un problema bastante grave ahorita con lo de los feminicidios, ¿no?, que estamos, este, en la alerta de género y esperamos pronto firmar lo que es de nuevo el convenio para que se vuelva a crear la mezcla. Vamos a pedir por ahí el apoyo de, este, de lo que es el C4, vamos a pedir el apoyo de la SCP, de la Policía Naval, de lo que es, este, la Fuerza Civil y también vamos a pedir la intervención del Instituto Municipal de la Mujer. Bueno, pues vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía también, voy a reunirme a la brevedad posible.